muy bonita les cuento que estoy haciendo el día de hoy este sillón me lo rompieron todo miren todo me lo rompieron me rompieron esta pata la pata de allá cuando nos mudamos y nada más no lo habíamos podido reparar nadie sabía cómo repararlo que se necesitaba una cosa especial para aquí que no sé qué y pues ya está todo mucho mi sillón honestamente no lo había querido como tirar ni nada porque me gusta mucho este sofá y pues la verdad es que pues aparte de que lo rompieron y todo pues no y que se puede arreglar pues porque no no como para tirarlo pues no la verdad entonces dije bueno que le pongan patas diferentes o no sé pero el día de hoy conseguí esta llave y esta es la llave que se necesitaba para sacar esto y luego poner las patas así que ya puse esta pata quedó un poquito así suelta pero así es como vano ahorita estoy poniendo esta otra pata miren como me la rompieron ya ven todo de aquí entonces vamos a ver ahorita le puse esos de aquí voy a ponerle el tercero y armarlo ojalá que si se pare el sillón bueno esto no quiere entrar ya le di con el martillo pero no no quiere entrar este es que si no va a quedar así bailarina esta pata a ver bueno ya puse las cuatro bueno las dos que faltaban pues ya están más cuatro patas y esto de aquí lo voy a cortar o no sé para que no esté como ahí colgando se ve feo bueno ya los saludo me van a perdonar las fachas el día de hoy ando en pijama y no me pienso cambiar en todo el día menos de que haya algún asunto importante por el cual me tenga que cambiar así que voy a estar en pijama con mi bufanda calientita y arreglando las cosas de mi casa que me hacen falta por arreglar y muchas cosas pendientes por arreglar el bendito sillón ya se paró ya sé que está todo arañado y todo pero pues qué se le va a hacer ahorita voy a poner voy a lavar el el asientito ese lo voy a lavar lo voy a poner a sacar ahorita y a cortar esos mechones que le sacó mushi y es que como estaba tirado pues llegaban las gatas y tras tras pero ojalá quede bonito el sillón pero mínimo ya se paró y acá estoy sellando ya las ventanas de aquí nada más que no como las otras primero voy a ponerle cinta aquí en estos huequitos que ya vi que si por aquí se está filtrando aire y luego ya le voy a poner el plástico de este lado y del otro lado también y bueno ahorita primero lo que voy a hacer es pues sellar eso no me falta la parte de ella Lion nuno Quindi Atonec de arriba 장 AT5 At5 Un paro La K edina K Un paro Bueno, pues de comer al día de hoy voy a hacer una sopa con verduras Oh Dios, también el agua está... Bueno, esta agua salía caliente y ahorita no está saliendo tan calientita, no sé por qué tampoco Pero bueno, voy a hacer una sopita para los niños con verduras Y a Feroz voy a hacer un poco de arroz, que ahí todavía curry, ahí que dejó mi suegra Entonces pues de eso se va a comer él y los niños y yo vamos a comer sopa con verduras Esa es la idea, así que voy a cortar mis verduritas en cuadritos Yo aquí sigo en pijama, como les dije, no tengo planito de quitarme la pijama Y me dijo Feroz, vamos a salir, vamos a comprar lo de la chimenea, vamos a buscar otra opción Pero digo, ¿sabes qué? Tengo ganas como de comer en casa y no de quitarme la pijama Y no salir al día de hoy Aparte que les digo que tengo un par de cosas todavía pendientes aquí Como cubrir las ventanas que faltan con plástico y sellar donde están las juguitas del aire Y todo eso, pues entonces Pues la verdad es que si salgo pierdo todo el día y luego ya no hago eso Lo que tengo que hacer Y eso me pasa seguido con Feroz, ¿no? La idea es que me quiero quedar en casa Pero pues él quiere que vaya con él a todos lados Entonces por eso también Pero hoy sí dije, hoy me quedo en casita Nos quedamos en casita Y usando mi verdurita Bueno, ayer vieron que hice arroz con verduras y frijoles refritos para mis invitados Y por ahí había una gente que dice que qué comida tan simple Que esperaban algo más laborioso Bueno, la realidad les voy a decir qué es Ellos Bueno, la invitación fue repentina Prácticamente fue en la noche que los invitamos Y yo dije, bueno, vamos a algún lugar a comer Igual, ¿no? Y ellos me dijeron que querían que yo les cocinara Y especialmente esos frijoles Los frijoles refritos Porque decían que pues los frijoles refritos mexicanos son muy buenos Y que querían probarlos de una mexicana Entonces me dijeron que si podía más bien prepararles pues los frijolitos No esos refritos Y pues sí, le dije, está bien Pero pues con qué lo quieren acompañar Y nos dijeron que con pan Entonces, pues bueno, ese fue lo que ellos pidieron Honestamente no fue como que Ah, sí, les voy a cocinar nomás arroz con frijoles Que honestamente a mí no se me hace nada mal Arroz con frijoles porque es una comida muy completa Y aparte rica Y vaya, qué frijoles y qué arroz preparé O sea, no fue como que Ay, sí, compro de la tienda, ¿no? Los frijoles y un arroz también hay de la tienda No, pues no, o sea, yo los cociné Y la verdad me quedaron muy buenos Tan buenos que repitieron dos veces el plato Así que pues se quedaron felices Y para mí eso es lo importante, ¿no? Si yo puedo consentir a mis visitas Y que ellos quieran algo específico Que yo les cocine Y yo poder cocinarles eso Pues para mí eso es más que suficiente, ¿no? Que tener una mesa llena de comida, la verdad Y que nadie se coma Y al rato tener que estar tirando cosas Pues la verdad no Y pues si dicen que por qué no saqué mi vajilla Que no saqué Porque por ahí hay el comentario Que me tenía que lucir Que no saqué La verdad es que no me gusta lucirme Y no me gusta estar quedando bien con nadie Honestamente no Así soy yo Y Aparte no tengo vajilla Así que digas tú Tengo una vajilla de porcelana, ¿verdad? De los años 60 Entonces honestamente pues así Es como son las cosas acá Aparte en India las cosas son mucho más sencillas En Kashmir sí te sirven té, panes, pastel Y un montón de cosas Pero Ellos no son de la India Y no son Kashmir Entonces Obviamente se les sirve lo que ellos Lo que ellos gustan Lo que ellos toman Lo que ellos comen, ¿no? Aparte yo considero que en Kashmir aquí Porque nos sirven tantas cosas Terminamos sobrecomiendo O sea, comemos de más Y eso obviamente pues no es tan bueno Que digamos Pero mira Para mí lo importante es que mis invitados Están felices Se quedaron satisfechos Con la comida que yo preparé Les gustó Preparé con cariño Y para mí eso vale más Que tener una mesa llena de De platillos Que los pedí a domicilio Y que ni siquiera me molesté De cocinar yo misma para ellos, ¿no? Esa es mi opinión Eso es lo que yo pienso Y pues Cada quien trata a sus invitados Como quiere Prepara lo que quiere Y cada quien es libre De hacer lo que se le pegue A su regalada Gana En su casa Y también para ser honesta Si a mí me dice ¿Sabes qué, Nana? Ven a mi casa a cenar Pero nomás tengo un plato de frijoles Con un pedacito de panela Y un chilito Y unas tortillitas Y yo me voy Que a mí me encanta esa comida Me encanta la comida simple Cajera Y con buen sabor Ahorita estoy cocinando la sopa Me traje estas Y le puse verduritas Y calito de pollo Y ahorita ya le voy a poner La sopita A los niños les encantan Estas sopas Y desde hace mucho, mucho tiempo Que no se las había preparado Porque aquí en India No las encontramos Entonces me traje Unos paquetitos de México Y pues querían comer eso Y se los preparo A Feroz como les digo Les voy a preparar un arroz Igual los niños Si quieren arroz Pues también arroz Ahí va a haber Y este Hay pollo con No, perdón Chivo con algas Elgas o no sé qué Cosas preparo Muy segura Pero eso le gusta caros Y ahí lo tengo Entonces voy a calentar Ahorita eso Preparar el arroz Y ya comer la sopita Yo la verdad Voy a comer sopa Con verduras Que me encanta Y a los niños también Como les digo Aparte es calientita Y ahorita como que Con este clima Se antojan como las sopas Las cositas así Calientitas Y pues eso es lo que Se antojó Entonces vamos a poner La sopita Ay, deliciosa Sopa nor Qué lástima Que aquí no hay Miren, en India Si hay sopas Pero les voy a mostrar Como qué tipo de sopas hay Porque bueno Esa es como la de pasta De fideos En India tenemos Este tipo de sopas Que también es nor Pero no, o sea No es esto Es nada más De sopa de jitomate O de tomate Y también tenemos De pollo Con el arroz También Y empezar a organizar Aquí Tenemos que tener Muchas cosas Como sobre todos lados Me gusta como De cada cosita En su lugar Aunque así a veces Es difícil como Mantener todo ahí Pero cuando se puede Se puede Ya un ratito más De lo que está El arroz Unos 15 minutos Y la sopa Unos 10 minutos Que quede bien rica Cuando digo Voy a limpiar aquí Porque está limpiecita La cocina Y no quiero Que esté Bien Bien Mami Hay agua Ok Va a estar comiéndose Unas papas Que había ahí Con chile Quiere agua Y otra cosa Que no sé Si han notado Es que ya dejé La coca cola La dejé Ya tengo que Como un mes Poco más de un mes Que dejé la coca cola Es algo súper difícil Para mí Porque ya saben Que acostumbrada A eso Y aquí en India No tenemos opciones De bebidas De dieta O cero calorías Con diferentes sabores No hay Todo tiene azúcar Son jugos Lo único que había Era el refresco De coca cola Y el pepsi Sin calorías O sea Dieta Y también por eso Es que A cada rato Lo consumían Porque como que A mí no me gusta El agua así Me gusta como Con sabor Y no siempre Se puede cocinar Se puede preparar Agua En jugo Ya dejen ahí A veces Este Vas a un restaurante Y refresco Entonces pues Por eso no Era bien difícil Para mí Pero Me traje Estas cosas De México De las Me traje Pues este paquete Así con Tés Y tés De manzanilla Y la verdad Si me han hecho Un parote Me han hecho Un parote Chips 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 La sopita Ya está listas Cucharas Y tu pan Un pedazo De pan También Dale Si Siéntense Aquí en la cocina Aquí en la cocina 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 Bueno Pues vamos a sentar A comer Ya gente bonita Buen provecho Para los que están Desayunando Comiendo Cenando Es nuestra hora También de comer Hay que estar allá Con los niños Y a disfrutar De nuestra sopa Pero no está Se nos va a hacer Un pendiente Y ahora les diré Un ratito De qué se trata Estamos de salida Ya verán En el video De la noche Porque tan tarde Vamos de salida Y todo lo que se hizo En la casa El día de hoy Hay un gran avance Ya sabrán Cuál es Pero En el video De la noche Ahorita vamos a salir Son Ni siquiera sé Qué hora Creo que son Como las 6 De la tarde Casi las 7 Por un café Bueno Dos cafeses Antes de irnos Es el dueño Del supermercado Salam alecum Salam alecum Pero se salió Con chanclas Ok Vamos caminando A la casa De Ishrat La prima de Feroz Ya ven que su esposo Estaba Ahí Ayudándonos Con Varias cosas En la casa Y pues venimos Aunque sea un ratito A visitar Que los niños Quieren ver a su prima ¡Maisha se cortó El cabello! ¡Maisha! ¡Te corté el cabello! ¡Maisha! ¡Maisha! ¡Ibaz! ¡Yay! Ahí era Ahí era Pues quitar el cubrebocas Creo que a él le gustó Porque está calientito ¿Ybaz? ¡Maisha tiene frío! Le dije que se pusiera Otra chamarra Y necio, necio Que no, que no, que no Lo bueno es que Nada más estamos en el coche Y no salimos a la calle Pero así son de necios ¡Maisha! ¡Maisha! Ok Ybaz quiere una paleta Ahorita Ahorita en la tienda En the store Es hora de irnos a casa Traigo mi gorrito Que me hizo Maborita aquí Con la Con el chal de lana Pero ya Ya se viene Estoy bien roja Ya Estoy bien roja Bueno, no importa Es por el frío Pero bueno gente Bueno, espero que les haya gustado El vlog de hoy Ya mañana les muestro Como quedó nuestro cuarto de invierno Porque todavía falta Arreglar unas cosas Ahí Tengo que poner una Bueno, ya mañana les explico Pero ya va Como un 80% Ya está listo Bueno gente bonita Me despido Ya nos vamos Ahora sí A dormir Bueno, a llegar a cenar A leerse a los niños Y a dormir Pero bueno Espero que les haya gustado el video Disculpenme si de repente No me despido Pero a veces Se me pasa de repente Se acaba la batería Y ya no me logro Despedir Ah, ya nos trajeron el microondas Ya está el microondas Listo Está listo el microondas Y que si necesitaba Necesita un estabilizado Un regulador Para la electricidad Que por eso se fregó Pero bueno Ya está listo Ya nos vamos Con nuestro microondas Y todo Vámonos Ya los niños se quieren ir Sí, ya nos vemos Hasta mañana ¿Qué pasa? Los quiero mucho Hasta luego Bye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?